En este momento estamos aquí en la casa de don Leopoldo Bejarano, una familia muy humilde, Víctor, muy humilde, vive justamente en este barrio Santa Terrecita, fue construido justamente a la escasez de tierra, donde se hizo una especie de asentamiento y bueno, la familia está levantando su casa prácticamente a base del esfuerzo y del trabajo. Ayer don Leopoldo estaba trabajando, la mamá también estaba trabajando, la señora Alejandra Rodríguez, ellos estaban trabajando en una finca de zapallar y bueno, Iván estaba jugando justamente en la plaza de aquí del barrio del cruce. Y bueno, en un momento las columnas estas cedieron y bueno, hubo un aplastamiento, lamentablemente, que terminó la vida con Iván. Es algo que, una desgracia que se pudo haber evitado, Víctor, los vecinos hace bastante tiempo venían pidiendo justamente que se retiraran esa columna por el mal estado que estaban. El año pasado se hizo justamente en esta plaza, en el salón de uso múltiple que tiene esta plaza, una reunión conjuntamente con el Consejo Deliberante, allí se sesionó el Consejo Deliberante cuando andaba visitando los barrios. Y se le ha pedido justamente esto del mal estado que estaban en estas columnas, del mal estado de que estaban algunas otras cosas aquí en la plaza, falta de iluminación, todo. Pero el año pasado se hicieron presentes los concejales, asumieron el compromiso que iban a iluminar, pero nunca llegó eso y nunca se ha removido esta especie de columna, estas pérgolas, que por ahí estaban mal hechas. Estoy justamente con el papá, con el señor Leopoldo de Jarano, realmente muy dolido a la familia, Víctor, pero vamos a ver si podemos hablar un poquito de Leopoldo. Bueno, me imagino la tristeza que debe tener. ¿Cómo era Iván? ¿Cómo era Iván justamente en la familia? Justamente él iba a la escuela y después salió justamente a jugar aquí en la plaza. Bueno, la familia, Víctor, el papá está muy dolido, muchas de las familias están dolidos, ¿no? Vamos a hablar también con uno de los vecinos, con el señor justamente Hernández, Hernández. Bueno, esto ha herido profundamente justamente a todos los huemenses. Sí, así es, Kenny. Realmente un día muy oscuro para el pueblo general Güemes por haber pasado esta clase de situaciones donde se podía haber evitado y lamentable por el egoísmo, varias veces la prepotencia de nuestros funcionarios, nos llevan a que tiene que ocurrir algo. Yo desde ya te digo que yo vengo pregonando que los adoquines son una desgracia para el que anda transitando las calles de General Güemes y no hacen caso. Te pasan por encima, se te sonan de risa, las autoridades siguen aprobando de que se siga poniendo adoquines cuando sabemos que la cantidad de motos y todas estas cosas, hasta que no hay otra desgracia como esta que ha ocurrido ahora, no van a dejar de poner adoquines. Entonces realmente hoy por hoy tiene razón el pueblo general Güemes de estar realmente levantando la bandera de la prepotencia y la injusticia que está demostrando estas autoridades General Güemes. Bueno, también estamos con más vecinos. Una consulta, Atilio. Habla que hoy va a haber una marcha después justamente del servicio de Cepelio. Sí, buenos días. En el día de ayer también hicimos una marcha los vecinos de Güemes en repudio y solicitando una justicia más que nada. Y en el día de hoy, después del Cepelio, la gente ya se va a convocar y se va a hacer otra marcha también. Y bueno, la gente está toda indignada, molesta. Es un dolor tan grande que estamos padeciendo los vecinos del barrio Santa Teresita. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto es Víctor, Erika, justamente Rebeca, lo que está pasando aquí en el barrio Cruz, mucho dolor en la familia, mucha gente aquí ahora justamente en la casa humilde de la familia Bejarano. Aquí se están velando los restos de Iván. Y bueno, ayer justamente el defendiente Daniel Segura se apersonó justamente al lugar de los hechos del siniestro este. Y bueno, fue abuchado justamente por la gente. Le recibieron mal porque esto se pudo haber evitado, ¿no? Si alguien del municipio hubiese ido a retirar esta columna, a voltearla justamente, que ya estaba muy mal, ¿no? También mucha indignación, mucha bronca, ¿no? Hubo a través de las redes sociales, por lo dicho, de algunos funcionarios que decían dónde estaban los padres en ese momento. Pero los padres estaban trabajando justamente, Víctor, para llevar el sustento a la familia. Atilio, ¿se decía que la gente, un grupo de vecinos, estaba solicitando la renuncia del intendente? Ayer, justamente en esta marcha, que hablaban recién uno de los vecinos, que se realizó a la hora 20, después prácticamente de que el cuerpito fue llevado a la morgue, esto ocurrió cerca de las 7 de la tarde, mucha gente se siguió llegando justamente a esta plaza del barrio Cruces, la plaza Juan Domingo Perón, y se comenzaron a juntar y salieron así en caravana, protestando, justamente con mucha bronca, pidiendo la renuncia justamente del intendente, porque nunca es escuchada justamente los reclamos de la gente y nunca hay extendido, ¿no? Justamente cuando hay estas situaciones. Y bueno, hoy hay mucha indignación en la escuela donde asistía Iván, la escuela Santa Teresita, de aquí justamente del barrio El Cruce, ha decretado un asueto justamente por lo que ha pasado con uno de sus alumnos. Bueno, esto es lo que está sucediendo aquí en todo el departamento de General Guamia.